Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, Bogona. Estamos aquí por otro video para el canal con Denzel, estamos en Cañete Imperial, Cañete Imperial y, bueno, amigos, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos aquí en Fiesta Integral. ¡Dense! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, putihas! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! No Hola putitos Estamos aquí en Cañete Y la verdad es que llevo un huevo Me lo estoy preguntando, mira, ahí hay un telo ¡Fuecape bestia! Ahí hay otro telo Y a mi espalda hay otro telo Esta es una plaza Puta ni en chinchiritan Tantos telos en la esquina Creo que los niños más piensan en tirar acá Con razón que aquí, mira Es el segundo Deportamento de ICA El que tienen SIDA Y se lo vi en su cara putos Cañetinos Un señor viene ahí Ahorita mucho es un burro Uy, 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 uy La corda, la corda, la corda Quinto Quinto Heck,herpo Uy, uyy, uyy Uy, uy, uyy, uyy Soy demasiado alto o es que esto es muy bajo Creo que sobra por y nada